L-M-F-O-U Album Coming soon Sorry, Copa ¿Qué? Te aseguro que no has lavado ni un cuarto, estúpida Obviamente no he lavado un cuarto, está lavado a los trastes, idiota ¿Estás imbécil o qué? ¿Te falta mema? Mira para mí, ya voy a acabar su... ¿Qué miro? Mira una huevona que se dedicó su vida al amor y no puede terminar desde hace las cinco Eres un estúpido Mira, te voy a dar en una hora y quiero que esté toda la casa limpia ¿Me escuchaste imbécil? Sí, Manny Pepe En eso, toca la puerta Facho, sienta Paus, girísima, a ver quién es ¿Quién? ¿Quién? Soy yo No se escucha, no se escucha ¿Quién? Soy yo, amor Soy Abelardo A ver, ahora ya te abro Córrele, que no tengo a tu tiempo No sé Córrele 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 El maldito Córrele 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 Lo lamió Le lamió el glándal al plátano Le chupó el escrozo Y se la mamó Córrele 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 ¡Suscríbete! 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 So handsome But you're handsome You're handsome You're handsome You're handsome